La verdad que es una alegría muy grande, muy gratificante tener la posibilidad de volver a trabajar en conjunto con la liga en este deporte que surgió en nuestra casa, así que bueno, con la idea de seguir creciendo, llevando este deporte lo más arriba que se pueda, sabiendo el crecimiento que viene teniendo, así que es muy importante para nosotros hoy poder dar el puntapié inicial y que sea una linda temporada. Además se le suma el valor de estar en el gimnasio mayor luego de las obras de reparación, comentanos también qué significado tiene eso para la dirección. Sí, 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 la verdad que es una alegría inmensa, la semana que viene vamos a estar haciendo la inauguración oficial, las competencias oficiales nos han llevado por ahí a acelerar los tiempos y acomodarnos de la mejor manera, pero la verdad que es una alegría inmensa poder tener a disposición de la ciudad, de nuestra casa, un campo de juego en estas condiciones. Volviendo específicamente al torneo de futsal, recordanos, ¿hace cuánto que se viene gestando este torneo 2018 desde el área de la Universidad de la Dirección de Deportes? A final del año pasado la dirigencia de la Liga se contactó con nosotros siempre con la idea de seguir creciendo en este deporte, hacerlo con gente que tenga ganas, con gente que quiera crecer y entendiendo la importancia que tiene este deporte que por ahí es una lástima que algunas instituciones no se dan cuenta por las facilidades que tiene de difusión a nivel nacional, de pre-nacionales, de instancias nacionales, de liga nacional, de que cualquier institución que gane, que haga un buen torneo local puede tener esa trascendencia. A principios del año, a finales del año pasado nos juntamos y bueno, decidimos apostar y a trabajar en conjunto y bueno, hace ya bastante tiempo que venimos trabajando y creemos que están las condiciones para hacer lo mejor que se pueda.